¡Ay! ¡Estoy vivo! ¡Estoy bien! Y más importante, soy un pato cambiado lleno del espíritu navideño. ¡Elmer, gruñón! ¡Despierta, Elmer! ¿Qué día es hoy? ¿Hoy es Navidad? ¡No me lo perdí! Voy a darte un aumento y un largo mes de vacaciones en el soleado Hawái. Pero primero tenemos trabajo que hacer. ¡Vamos! ¡Es hora de salvar la Navidad! ¡Oh! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Carvin! ¡Te compré un cohete para que puedas volar a casa en la época de Navidad! ¡Si viajas a la velocidad de la luz, habrás llegado ayer! ¡Ja, ja, ja! ¡Usted me hace muy feliz! ¡Nunca volverás a sentir hambre, coyote! ¡Se contraté tu propio chef! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Espidi! ¡Feliz Navidad! ¡O como dicen en tu país, que te rompas una pierna! ¡No le entendí nada! ¡Una hermosa muñequita cerdita para una hermosa hermosa cerdita! ¡Ay, gracias! Y unos hermosos accesorios para la hermosa muñequita cerdita, junto con el poni de juguete de muñequita cerdita y la casa de muñequita cerdita. Y eso no es todo. Le daré a tu padre, es decir, a mi nuevo jefe de tienda, y a todos mis demás leales empleados, un aumento y unas vacaciones pagadas. ¿Se siente bien, señor? ¡Me siento mejor que bien! Después de todos estos años de avaricia y egoísmo, finalmente puedo sentirme como un pato feliz. ¡Es un milagro, papi! ¡Sí, sí, sí, querida! ¡Es un milagro! ¡Sí, sí, señor! Se sé que usted no tiene familia. Pero hoy, que quisiéramos que sea parte de la nuestra. En caso de que no lo sepa, de eso se trata la Navidad, señor pato. ¡iguas gracias! ¡Quieres vemos! ¡Bienvenidos! ¡Milas gracias! regalos bonos navideños seguro de gastos médicos voy a quebrar debo pensar en una estrategia para revertir la situación debería robar todos los regalos o debería cortar el salario de todos debo concentrarme discúlpeme señor quiere una galleta feliz navidad tío lucas tío quizá esto sea un castillo muy bien seré tu tío lucas el pato lo hizo cambió su forma de actuar fantasmas de navidad sentirse muy feliz todo el mundo atención te quiero proponer un brindis por el señor pato el me 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 mejor que no les encanta la navidad ah 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 ¡Es un taco, es un taco! ¡Es un taco, amigos! Supercientas el Cato Feliz